Para mujeres tenemos ahí una, que es Isabel la Católica, y ya en el siglo XVI tenía más poder que el propio rey. Los intervinientes en el debate de la moción de censura han aprovechado, en algunos casos, para citar a personajes históricos y así apoyar su discurso. El filósofo esloveno, Slavo Sisek, cuenta una anécdota de la Primera Guerra Mundial. Íñigo Errejón, por su parte, ha mencionado al intelectual esloveno Sisek. Cuenta una anécdota, que seguramente es apócrifa de la Primera Guerra Mundial. Bueno, un puesto militar alemán llama al puesto militar austriaco y le pregunta cómo es la situación. Y el puesto militar alemán transcribe y dice aquí la situación es seria, pero no es catastrófica. Y en la respuesta que le da el puesto militar austriaco, el puesto militar austriaco dice bueno, aquí la situación es catastrófica, pero no es seria. Bueno, esta moción es exactamente eso. Esta moción es una catástrofe de moción, pero desde luego no es una moción seria. Espinosa de los Monteros ha sacado a colación la figura de Steve Jobs, fundador de Apple, para criticar al gobierno. Afortunadamente para todos nosotros, Steve Jobs no coincidió en el espacio y en el tiempo con este gobierno, porque no habría prosperado. Rufián ha citado, entre otros, a Berlusconi, jefe del gobierno italiano en varios periodos y perennemente rodeado de sospechas de corrupción. Berlusconi le condenaron por algo hace ya bastante tiempo. Cuando salió del juzgado, una periodista le preguntó, cambia algo, le afecta en algo esto que ha pasado, una condena por corrupción. Y Silvio Berlusconi, primera condena, respondió con una frase tan cierta como terrible. La portavoz de la CUP, Mireia Abahí, ha utilizado una cita del escritor Gil de Viedma, considerado uno de los poetas más relevantes del siglo XX, para aportar una idea de España. Esta España, como escribía Gil de Viedma, tiene la historia más triste de todas, porque siempre acaba mal. Joan Baldubí, de Compromís, ha citado al también escritor y ensayista valenciano Joan Fuster. Actual valenciano Joan Fuster, que dice, reivindica el derecho a cambiar de opinión. Y usted se lo tomó al pie de la letra y se pasó cuatro pueblos o cuatro partidos. Y faltaba algún deportista, hasta que Tamames ha nombrado a Pau Gasol. Cataluña, como decía Pau Gasol, es un pedazo de España, es la mejor definición.